¿Qué creen? Me plantaron una computadora y un jefe que habla inglés. ¡Qué impresión! Hey, en el Colegio Nacional de Cómputo e Inglés aprendes en solo seis meses Internet, redes, multimedia, hoja de cálculo, procesador de palabras. ¿Y el inglés? Of course, my phone. También se en ese ahí lo aprendes. ¿Y es caro? Para nada. Son los 99 semanales. Llama al 564-4020 o véate o en perfecto 57. Pero apúrate, la promoción es hasta el 15 de noviembre. Colegio Nacional de Cómputo e Inglés. Yo ya me inscribí. Yo ya me inscribí.